inmediatamente a este elisiviedo que se ha convertido en la farándula local, esa raterería, el fangal y su cieza, esa pocilga que muchos consideran que es el arte y el entretenimiento de la República Dominicana, aquí vamos a llevar vida y quiero comenzar con una noticia positiva. El artista más completo, uno de los artistas más completos que tiene la República Dominicana, en bachata, en merengue, uno de los mejores, en balada, ni se diga, en salsa. Plato aparte, duro también. Otra cosa, entonces, todos los géneros que hace este artista. Bolero también. En bolero también, todos los géneros en los cuales incursiona este artista en todos y cada uno se destaca y la pega, no solo que suena, la pega. Entonces, yo he llegado a la conclusión de manera muy particular, que es uno de los artistas más completos con que cuenta la República Dominicana, a pesar de que él tenía una lucha interna contra él mismo, ni él mismo pudo con él. Me refiero a Alex Bueno. Alex Bueno recibió recientemente, motivado por un diputado en la Cámara, en el Congreso, un reconocimiento por parte de la Cámara Baja y nosotros estamos de acuerdo y apoyamos esta moción de manera militante y decidida. Aquí está el video en el momento donde se propuso Dale Braulio Espíritu. Excelente. Alex Bueno. Escuchemos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, honorables del bufete directivo. Muy buenos días, honorables diputadas, diputados y personal de apoyo que nos acompañan en el día de hoy. Quiero agradecer a la Comisión de Cultura quien rinde este informe favorable a esta resolución que busca reconocer la trayectoria musical y los aportes culturales hechos a nuestro país por el artista Alejandro Huimberto Buenos López, Alex Bueno. Ese reconocimiento a la trayectoria de Alex Bueno es un reconocimiento a un hombre que se ha levantado como el ave fénix, que ha tenido todos los tiempos y que independientemente de que en un momento de su vida haya transitado por caminos oscuros, al día de hoy se mantiene haciendo lo que corresponde, representando este país en el arte y el entretenimiento de la nación sin meterse en problemas. Insisto, la historia del merengue va a tener un antes y un después, luego de la incursión de Alex Bueno, porque como intérprete y como artista, un verdadero artista, maneja diversidad de ritmos tropicales. Y debo decir otra cosa, la producción de Alex Bueno, que eso lo conversé con Manuel Tejada, donde él intervino, marcó la pauta de lo que fue el merengue romántico de los 80 e hizo una división del ritmo a partir de ese momento. En la historia del merengue tendremos que citar obligatoriamente la incursión, primero de Manuel Tejada como arreglista y segundo de Alex Bueno como intérprete, que hoy por hoy, sin lugar a dudas, es uno de los más completos del país. Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que merecido el homenaje y lo que puede hacerse en virtud del cambio y por todo lo que ha atravesado a Alex y lo que representa para la dominicanidad su talento, su trayectoria y todo lo que ha hecho, además, por el género del merengue, la bachata y todos los ritmos que ha interpretado a lo largo de su carrera. Muy merecido este reconocimiento. Pero hay algo que... Sin duda alguna, es un fenómeno de la música dominicana y fue como Julio dijo al principio, tanto el merengue, al igual que en salsa bolero, Alex Bueno ha demostrado que él es un intérprete con calidad. Una de sus mejores producciones que yo cuando era adolescente me la disfruté total, fue Ternura, que los doce temas que tenía esa producción la pegó entero. Por Manuel Tejada creo que lo intervino. Y quizás muchos nos desconocen de que la mayoría de los coros de esa producción lo hicieron... Roger y Juan Luis y Mariela Mercado. 4.40, luego los coristas de Juan Luis Guerra de 4.40 fueron los que hicieron el coro a Alex Bueno en esa producción. Miren, como una banda de Cali y otra banda de Arena, quiero decir lo siguiente, desde hace un tiempo se ha estado luchando porque a Nicolás de Obando se le cambia el nombre a Johnny Ventura. Yo creo que es una calle miserable que no lo merece. Es una rastrería. Es una rastrería. Eso de esta calle, que es una calle hedionda llena de negocios... De tigre y vaina. De tigre y vaina. No, 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 no. No merece algo mejor. Una estrella de la categoría y de la calidad y del tamaño, de la dimensión de Johnny Ventura no merece a la Nicolás de Obando. ¿Por qué no le pones esa vaina a la Avenida España? Por decir algo. No, 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 no. Que es una calle por lo menos cuño bonita que transita... Yo le pusiera Avenida Johnny Ventura al quinto centenario. Al quinto centenario. Al quinto centenario. Claro. Como Johnny era de Villajuana. Claro. Pero no de que la Nicolás de Obando para allá abajo. Esa sucieza de ahí abajo. Y que me perdonen la gente de por ahí. Que me excusen mis amigos de Tito Rey. Pero lamentablemente esa vía no corresponde al nombre de una estrella de la estirpe de Johnny Ventura. La vaina de doble vía. No, 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 no. La Nicolás de Obando llena de traperas y de pepería. Yo le pusiera expreso Johnny Ventura al quinto centenario. Claro que sí. Yo de manera responsable. Y sácame, chame, sácame este corte, carajo. No amerita el nombre de Johnny Ventura una vía que está tan degradada, sucia, arrabalizada, arrabalizada como la Nicolás de Obando. No. Si fuera yo le colocara al quinto centenario, expreso Johnny Ventura. Porque Johnny vivió un tiempo en Villajuana. Recuerden que su madre vivió en Villajuana. Y si queremos algo quizás un poquito con mayor representatividad. Yo le quitara un tramo de la Sarasota y le pusiera Johnny Ventura. También. Porque aquí hay que dividir las cosas y hay que reconocer como al efecto ha sido la trayectoria de un hombre que a nivel artístico fue que internacionalizó el merengue a lugares donde nadie lo había llevado. A propósito de eso que dice mi colega y amigo, el señor Julio Clemente, quiero mencionar algunos de los países donde fue por primera vez Johnny Ventura, el artista del merengue, a llevar la música autóctona dominicana. Entre ellas está Puerto Rico, Haití, Aruba, Canadá, Jamaica, Venezuela, Curacao, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, San Croix, San Martín, San Tomás, Martinique, también Guadalupe, Vieques, Tortola, Nassau, Nicaragua, El Salvador y Cuba, en Europa casi todo el reino europeo, Estados Unidos, internacionalizó la música dominicana del merengue. Tú le vas a poner a una calle, una callejuela de esta ciudad el nombre de uno de los mejores artistas que ha tenido la República Dominicana, de uno de los más completos, además del padre del merengue nuevo, del nuevo merengue, del merengue moderno, como lo es Johnny Ventura, le vas a poner a un arrabal de calle que se llama Nicolás de Ovando, le vas a cambiar el nombre para Johnny Ventura. Yo le quitaría el nombre a una de las calles principales, esa es la ciudad, de algunos íconos internacionales que no son dominicanos, yo le quitaría uno de esos y le pongo el nombre Johnny Ventura. No, pero la que dice Julio ahí, Quinto Centenario, el preso Johnny Ventura, qué sé yo, la circunvalación, las nuevas, hay muchísimas calles, la Nicolás de Ovando, yo le pongo Johnny Ventura. Y si me quiero ir más lejos, la calle de Isabela donde Johnny vivía, a un tramo le pongo también autopista Johnny Ventura. Ah, ya, pero. Un tramo de Isabela, claro, también, también. Por poner, por ejemplo. Bueno, la gente la reconoce como la calle de Johnny Ventura. De la casa de Johnny Ventura. La casa de Johnny Ventura. Por ahí ponen toda la casa de Johnny Ventura. Sí, exacto. Nadie sabe cómo se llama la calle. Pero no di que ponerle a una aquerosidad con la Nicolás de Ovando. Sí, hombre. Ahí vive gente también. Sí, óyeme, no es que no viva gente, el problema es que es una arteria comercial malviviente. Es una arteria comercial malviviente. Ha arrabalizado. Ha arrabalizado totalmente. Llena de carros públicos, de haitianos, de vainas de boneros. No, no, no me jodas. No, no, no. Él tiene esa vaina ahí a la piel. Vamos aquí, vamos aquí. No tiene nada que ver. Ha arrabalizado que está cerrando. Vamos a arrabalizar la vaina, vamos. Señores, ayer fue noticia. ¿El qué? Pero de manera negativa. ¿Cómo negativa? El pleito que se armó en la cabina de Fogarate Radio entre las comunicadoras. ¿Entre quiénes? Entre las comunicadoras Ana Carolina y Amelia Alcántara, que son dos de los pilares de la comunicación. La comunicación moderna. Sí, coño. No, no, ¿qué pasó? No, ya hice comunicación. Pero, perdóname, no. Son comunicadoras. Está bien, está bien. No lo interrumpa. Son comunicadoras, señores. Vemos que ayer, entre esas dos comunicadoras, hubo un pequeño percance. ¿Pero pequeño? Sí, donde Ana Carolina habla de ciertas cosas que le provocó cierta ira a los que a María Alcántara hasta llegar al punto de arrojarle un vaso de agua. ¿Cómo? Eso se ve un hecho muy lamentable. Otra vez agua, otra vez agua. Muy lamentable y bochornoso porque ya aquí se está viendo que en las plataformas digitales y en algunos programas de radio están utilizando ese modo, el mismo guión, la misma novela, porque eso pasó con Candy Flow en el programa de Robert Sánchez, Sin Filtro, donde también se jalaron la greña con una invitada. O sea, ya eso es cansón, ya tiene a uno cansado con eso. O sea, Jey, tú me estás diciendo... Lo que es romper un celular, romper un monitor apagado que se sabe que está dañado. Sí, que está dañado. Decir, mira que esto va a jalar y esas cosas. Señores, lamentablemente ya uno está cansado de eso. Jey, ¿entonces es un libreto? Totalmente un libreto mal montado porque están circulando los videos. Primero salió el audio. Oye, ¿cómo es? Luini Corporán a veces se quilla cuando le dicen que él es una copia china de lo que es Foque, de lo que es el Edificio Rojo. El Edificio Rojo. Recuerden que cuando se armó el pleito en Candy Flow y esta muchacha... Y acuérdate que Luini da empleo. Da empleo, sí, porque lo quiero y lo amo también, pero la verdad tiene que ser dicha. Primero se filtró el audio. Filtran el audio, primero. Y luego, ¿quién filtró el audio? No se sabe. Y luego se ve el video. Vemos donde Ana Carolina fue al programa con una... Una mascarilla. Una mascarilla porque ella se hizo un proceso estético en los labios y lo tenía un poco hinchado. Un poco hinchado. Ah, tenés unas vacaciones. Una cosita. Y vemos cómo le tiró el agua. Ahora bien, yo lo que digo, señores. En ese pleito que se dio ahí, para mí dijo que es un libreto porque... Se ve donde esta muchacha, Tamara Martínez, en vez de ayudar a desaparecer, lo que coge es su taza de café. Ah, pues no la rompa. Vemos a Sabrina. ¡Guay! ¡Guay! Está riendo. Se habían personas que estaban riendo. Yo lo que digo, esa estrategia, ese marketing que hay entre ambas plataformas, entre el edificio rojo, la de Focke, y la de Luis Nicol Porán, es como canzón. Porque, ok, hace tres días, ¿con quién estaba Amelia Alcántara junta? ¿Con quién? Con Junta. Con Focke. Ah, ella se juntó ya con Focke. Se juntó con Focke. ¿Y...? ¿Para dónde va ella? Porque Focke lo subió en su cuenta oficial de su Instagram. Dame. Ella va para el Prudencia. O sea, señores, ya el mismo formato que hay, de que fulana está cancelado. De hecho, Luis Nicol Porán canceló a Amelia Alcántara. ¿Otra vez? La canceló por eso que pasó. La segunda vez ya que la canceló. La segunda vez que la canceló. La canceló. ¡Ay! Pero vamos por partes. Ponme el video del pleito. El video del pleito. Ponmelo, por favor. Yo lo había puesto ya, pero está bien. Vamos a ponerlo otra vez. Miren eso. Se quitó una cosa de aquí. Pero, oye lo que te digo. Incluso, si tú te das cuenta, hasta la vestimenta, el tichel que carga... Que tiene... Pues para que no le mojara la ropa que trajo. Es una cosa como él montada. Digo, para que no le mojara la ropa que trajo. Ajá. Pero dame un poloche ahí de eso que tú tienes en la guagua. Pero, Ana, que Amelia salió dando sus declaraciones. Ay, ay, ay. El por qué fue el detonante de esa situación en la cabina. Escuchen lo que dice Amelia. En su espíritu. Y Ana Carolina hoy llegó como montada en su espíritu. Se pegó fuertemente con la piel. Pero yo la dejo. Yo no me meto en cosa no tiene que ver conmigo. Luini le dijo algo. Por igual a Luini le habló mal. Ajá. Yo vengo y le digo a ella. Porque ella se inyectó los labios de nuevo. Y lo tiene la boca súper hinchada. Y anda con una mascarilla. Yo le digo en chel, chamana. Pero lo que te inyectaron hoy, te cambian el producto. Porque tú, ¿tá oí que amor picante? Dios mío. Pues ella lo tomó como una ofensa. Me vino, mi amor, a mí arriba. O sea, yo lo fui a chel, chamana, por la situación de Ana Carolina, que se hizo un proceso estético en los labios. Y Amelia le dijo, pero dime qué fue lo que te pusieron. Porque te noto que tú estás diferente. Estás como airada. Ponga este video. Chequete este video, Lilley. A ver si tú entendés. Ya lo anunciaron en el Prudential. Ya se sabe lo que... Este video, el video que te puse el punto, chamo. Es que la estrategia que están utilizando ya acá en Samera, ella va a poner prudencia. Va a Amelia Alcántara. Y destequíllate. Y destequíllate. Te reto que lo hagas. ¡Ay, ay, 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 ay! Quíllame. Quíllate y destequíllate. Nada más te digo. Te reto que lo hagas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala, sala, 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 sala. Pero lo grande de todo Santiago No, no Josema Josema, está fuerte, tiene que empezar a dar tus talleres Los talleres de Josema Porque esa actuación tan floja Yo no pensé que Luis Ni iba a caer en ese juego Pero Santiago dio las declaraciones Yo mandé el video Donde él dice que no hay ningún contrato No hay ningún negocio con Amelia Alcántara Porque una vez se armó un rumrum Diciendo que ya ella Volvía nuevamente para el edificio rojo Y Santiago Matías Desmiente de que ella vuelva Al edificio rojo ¿Dónde tú la vas a poner? Esa es la pregunta No hay negocio con Amelia Saluda a Claribel Denle a Me Gusta que hay de todo Me gusta, ayuda A este video a llegarle a todo el mundo Denle a Me Gusta Dile que tú eres una vieja Para que te hagan muerto Entonces No hay negocio con Amelia No hay negocio con Amelia Y este no lo habían votado A Melvin Es preocupante y da pena De la forma que La farándula La comunicación Se está manejando aquí en el país Hay que meterle al bloque Pero ustedes vieron ya la foto Donde la anuncia Que va para el Prudencial Ella va para el Prudencial Amelia Alcántara Está anunciada Para el día 2 Allí en el Prudencial Van a seguir Con esa misma Ya esa jaladera de moño Esa tiradera de agua Eso rompe Cambien Esos celulares de utilidad De utilería De utilería De utilería Dije que rompe monitores Diga donde tú me tiras Para después Cuando ustedes quieran pedir Sus vacaciones señores No yo Que me manden Que me llamen Yo le voy a montar Yo le voy a montar Un par de rutinas Ustedes hablaban de comunicadoras Le voy a montar Un par de rutinas Oye Donde va a haber Por lo menos Una interacción Tienen que hablar Con Osema O conmigo Yo puedo hacerles el favor A cualquiera de las plataformas Se lo estoy ofreciendo Porque Verdad Uno está aquí Uno está viendo eso Y ya es demasiado Evidente Demasiado obvio Uno monta una vaina bien Que haya una intención Que realmente Pase algo Que haya un roce Primero Que haya un proceso Para que eso La gente se lo crea Porque realmente Ya no está creíble Realmente no está funcionando Ustedes hablaban de comunicadoras ¿No? Sí, sí Amelia ¿Quiénes son esas? Comunicadoras ¿Quiénes son esas? Comunicadoras Bueno Ahí está Nuria Piera Nuria Perdón Ustedes hablaban de comunicadoras ¿Verdad? Falta gente Por ejemplo Ahí está Nuria Piera Yanda Tavares Falta gente Alicia Ortega Falta gente Está Milagro Germán Falta gente Luz García Luz García Falta gente Está bien, ven aquí No, tú sabes quién falta ahí Por ejemplo Mira comunicadoras aquí Ahí está Soy la Luna Mira Alba Ruiz Tania Tania Karina Larrauri Karina Larrauri Perdón Jay Georgina Duluc Está también Magnolia Casse Naxla Bogar Honey Estrella Una verdadera estrella La chiquita ¿Cómo se llama? La chiquita No, una señora mayor Con dos muchachos Y Andra Fermín Y Andra ¿Ustedes se referían A esas comunicadoras? No, pero falta gente ahí ¿Como cuáles por ejemplo? Ahí falta por ejemplo Amelia Alcántara Que es una de las más populares Ustedes hablaban de comunicadoras Sí, pero falta Amelia Alcántara Que es una de las más populares En este momento Yo estoy diciendo Falta Yelida Mejía Que es una de las comunicadoras Más importantes de este país Ahora mismo Sí, sí Falta ¿Quién más Jay? Oye bien Ahí falta La Piri No Claro, la Piri Es que es comunicadora No, la Piri no la Piri No, pero la Piri ¿Comunicadora? No, no, pero la Piri no la Piri Pero usted hablaba Mira, falta Amelia Carolina Mira, falta Amelia Carolina Ajá Falta la Rubia del Toque de Queda No, esa no No Esa no, Jay Son comunicadores No, está exagerando Pero Amelia que es Una de las más Más importante ahora mismo Porque es de las que más Más tiempo tiene O sea, usted hablaba de comunicadora Ponme de nuevo la foto Falta Sandra Berrocal Falta Sandra Falta Sandra ¿Y cómo se llama la otra? La Rubia Hay problemas Sí, la computadora ¿Cómo se llama la Rubia? Sí La que Aguanti Acusó de que Ah, ah Falta Yulai Yulai Esa falta también Falta Yulai Andy Flow Andy Flow ¿Quién más? O sea, esa que usted está mencionando ¿Están ahí? No, no están Y en las otras Ponme el otro gráfico Pero siendo honesto Las otras son Y míralo aquí Ok Dentro de esas Usted está mencionando comunicadoras Y falta Y estoy guiándome en base a lo que aparece Sí, pero falta la del 5 La amiga de nosotros ¿Cuál? La que Tenía amores con el DJ Con el DJ Ah La mamá de los filtros Falta esta muchacha ¿Quién? La de esta muchacha La que estaba con Adoni La que dijeron que la pegaron a Adoni ¿La gordita? No, la que le pegaron a Adoni ¿Cuál? La que le pegaron a Adoni No está ahí Eh, falta esa Ah, esta muchacha Sí Ah, no Ah, la amiga tuya No, ¿cómo se llama ella? No, Ana Carolina no No, no sabe el nombre Pero es que yo estoy confundido Es que falta gente Pero perdónenme Carolina Carolina Aquino Ok, es que yo estoy confundido Porque ustedes están hablando de comunicadoras Sí, Carolina Aquino falta Y falta esa Ey, mira quién está ahí Ey, Jessica Esa Claro, mamiquín No, esa no Mira, Ana Carolina Eh, ¿cómo es? Ana Karina Milán No, esa es la de La de Camila Camila Cienfue Camila Cienfue No, esa no va tampoco ¿Por qué? Pero falta gente Preparada Falta gente porque falta esa Que ha ganado varias veces el premio soberano Pero lo que pasa es que ya la comunicación Ha cambiado Hay un antes y un después La rubia La de los ojos verdes Esa es buena Eh, está en Nueva York No, esa no Está en Nueva York Pero ¿qué pasa? Vemos que las comunicadoras que habían antes Preparadas Eh, tenían buen léxico Y proyectaban bien y cuidaban su imagen Las de ahora También se proyecta También tienen buen léxico Buen léxico no tienen Saben lo que es Eh, eh, eh La comunicación nueva de ahora Lo que la gente quiere ¿Qué sucede? Que hay algunas que tienen Ciertas sombras 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 En su vida personal Que eso Que no tienen nada que ver Que esa sombra Le ha hecho bien y mal Porque por esa sombra Bueno Son famosas Son famosas y están donde están Ok Y mucha gente no entiende eso Pero falta gente todavía ahí Yo creo que sí Que falta gente Y también falta Eh, aquí habilitar el manicomio Porque realmente El 28 lo cerraron Vámonos Vámonos La mujer del abogado Vámonos